¡Alejandro, hijo! ¡Da un beso! ¡Me da un beso! Se ha encontrado con el maestro y ha dicho, este no es el beso. Hola, Paca. ¡Ay, que te como! ¡Da un beso! Hola, amiguita. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? No, que es que es la novia suya, Paca. Que lo han pintado, lo han pintado. Ah, pero que no está mala, nina. Para que no sufras. Para que no sufras. Vale, vale. A ver, Alejandro, ¿qué llevas ahí? Hola, María del Monte. Hola, Juan. Pues nada, aquí vengo buscando a buenos amigos como tú. Que seguro que te encantan los mantecaos. ¿O no, Juan? Sí, ¿y esas papeletas? Ahí es donde está el truco. Pero mejor escucha mi canción. Vale, venga. Vale, voy a escucharla. Adelante. Toma. Dame la papeleta. Paca, su novia. En los carteles han puesto el nombre de una que está encarina. Estito, alegre y olé, María vuelve a cantar. La gente dice ahí que te pasó el truco y a desvelar. A la hora de comer, tu boca a boca cerrar. Está to' buena y hasta de las pasarelas la están llamando pa' que desfile cantando. Qué pedazo de mujer, el disco casa con tú, debería ser la banda sonora del tono azul. María del monte, María del monte, María del monte, María del monte, ese vestido. Yo me he comprado, María del monte, María del monte, María del monte, María del monte, yo tu sedé. No sé, pensé que este peloteo lo canto a cambio de nada. Estoy vendiendo y olé pa' mi viaje a escolar. Pico, bombones, mantecaí, to' borborones y demás. Y si no quieren gorda, lotería de Navidad. Esa cartera que de mente está todo llena y la sacando y la vaca va apuntando. Se escapa esta mujer, cuanta baja que eres tú. A este paso me va de bien, no, lulú. Estito alegre porque he vendido. Este pantera, este buen hombre y esta mujer, María del monte, solo te pido. Que papeleta me compré tú por lo menos diez. Agustín Bravo me dijo un día de esta manera. María del monte, de las que compran papeleta. Los amalajes, con compasión, que he demostrado, que me he currado. María del monte, yo leo esta canción. ¡Olé! ¡Olé! ¡Está saludando, está saludando! ¡Olé! Muy bien, Paca, gracias. ¡Alejandro! ¡Hombre! Yo te voy a decir una cosa, Juan. La letra, el meritazo que tiene. El meritazo que tiene, Alejandro. Que te hayas aprendido esa letra tan larguísima. Pues todo eso me lo vas a comprar. ¿Eso está claro? Amor con amor se paga. ¿Qué hay que comprarle a usted, don Alejandro? Las papeletas ya se quedan aquí, macho. Las papeletas y los mantecados. Yo te compro las papeletas y los mantecados lo han tocado a este, que es el que tiene que engolgarle. Claro, yo puedo comer. Vamos, Paca. Y ahora tenemos que hacer yo vendiendo en la copla. Vamos, que os vais para la copla. Tira, 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 que como te agarre. Como un conejo. El sinvergüenza. Aprenderse eso cada semana a una. Según el personaje que viene, es una cosa increíble. Qué arte, sí. A ver, Juan David, adelante. Adelante. Adelante.